Rocío, ¿y tú dices Amapolay? Escuchame, 10.000 casos de Amapolay porque... de verdad que nació así bien... como una semillita bien chiquita, hace como 5 años y en realidad en un taller chiquitito así haciendo las cosas igual como las estamos haciendo ahorita entre los dos, así, a mano, todo, ¿no? así como con producciones pequeñas y todavía no lo proyectábamos como un negocio ni una empresa para nada, ¿no? Cumbia en Norteamérica Cumbia en Sudamérica Vamos a bailar Cumbia en América Cumbia en Norteamérica Cumbia en Norteamérica y dos es en la cuarta, dos es en la quinta, pero... este... es un poco como que el comienzo de una nueva etapa también es lo que hace porque es la primera vez que chambiamos con... con la gente misma de la cual todo el tiempo veníamos hablando, ¿no? un poco, ¿no? este... pero ahora nos tocó... no sé por... por... por qué... por qué cosas del destino pero nos tocó un poco juntarnos con la misma gente con esta comunidad de chupibos que están acá en Lima este... y estamos charlando con ellos, ¿no? hemos hecho una serie de talleres en Cantagallo talleres de diseño, de seminafía, de collage este... y hemos ido generando y haciendo esta colección de manera conjunta con ellos pero en realidad no es que, o sea, solamente nosotros hayamos ido a dictar los talleres sino que ha sido un intercambio, ¿no? o sea, el taller empezó presentando cada uno un poco la técnica que manejaba, que conoce, ¿no? un poco nosotros les mostramos cómo trabajamos cómo hemos venido trabajando las colecciones cómo primero pensamos en un tema este... nos informamos buscamos señales, ¿no? y después ellos nos mostraron cómo es que ellos trabajan cómo es que ellos plasman este... los diseños estos que... que tienen cuando... las visiones de ayahuasca que se llama el kené que es este... ¿qué decían del kené? que era el lenguaje... en realidad es súper complejo es como una... caligrafía es... una partitura de música puede ser un cuento, una leyenda o sea, es súper complejo en realidad que se llama... canta, canta gallo y va a ser un concurso en el cual... van a haber siete personajes y estos personajes bueno, que ya no se dan el día de la fiesta van a concursar y cada uno va un poco a mostrar cuáles son sus... ¿cómo se diría? cuáles son sus... sus talentos jajaja y... este... y esta vez el público también se debe involucrar porque el público va a ser... que... va a ser el que va a premiar el jurado claro, vamos a ser el jurado les van a dar premios para el público y vamos a hacer nuestro propio... el... 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 comparable 100 분들은 10 lucas de la preventa 15 lucas de ese mismo día están las tiendas de diseño en las entradas en la azotea, en la pulga y nada, pues Que vaya todo el mundo a ver qué onda A bailar y a gozar ¿A qué hora empieza? A las nueve No sean tardones pues No dejen más el Perú